Secundaria Primer Grado. Historia. Un paseo histórico. Secundaria Primer Grado. El ciclo escolar 2020-2021 en el contexto de un modelo híbrido con recursos de la educación a distancia. Recuerden mantener la sana distancia y lavarse constantemente las manos con agua y abundante jabón al menos 20 segundos. Al salir de casa no olviden su cubrebocas porque al cuidarnos nosotros mismos cuidamos a los demás. Yo soy Enrique Rodal y hoy me encuentro acompañado por las maestras Yolanda Cruz, Lourdes de Santos y Elizabeth Montiel. Bienvenidas maestras, pero también tenemos que darle la bienvenida a Leslie Mendíbil que hoy va a fungir como jueza. Muchas gracias Enrique y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión. Esperamos que estén aprovechando al máximo este tiempo para estudiar con los programas de Aprende en Casa 2 correspondientes a la asignatura Historia Primer Grado de Educación Secundaria. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Esta vez les tenemos preparada una sesión muy divertida e interesante, pues utilizaremos un recurso diferente para aprender historia. El propósito de nuestra sesión consiste en ubicar temporalmente y espacialmente los hechos y procesos históricos del mundo de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. ¿Qué recursos utilizaremos? Se trata de un juego tipo rally con el que daremos un paseo histórico para reforzar los conocimientos adquiridos en el bloque 1. Pongan mucha atención a las pistas que iremos revelando para llegar a la meta. Tengan a la mano lápiz o bolígrafo, colores y su siempre confiable cuaderno u hojas blancas para que vayan siguiendo las pistas del rally. Anoten las respuestas en su cuaderno y lleguen a la meta junto con nosotros. 3, 2, 1, comenzamos. ¿Qué les parece si las reglas del juego nos las da nuestra querida jueza? Perfecto. Las reglas del juego son las siguientes. Competirán dos equipos, el Benjamín Franklin y el de Napoleón Bonaparte. Ustedes en casa pueden elegir a cuál equipo quieren pertenecer. Se lanzará una moneda al aire para definir el equipo que inicia con el lanzamiento de dado y saber el número de casillas que avanzará. Una vez en la casilla, un integrante del equipo dará lectura a la pista y tendrá 10 segundos para resolverla. Si la respuesta es correcta, el equipo avanzará el número de casillas marcadas en la pista. Si la respuesta es incorrecta o excede el tiempo establecido, el otro equipo tendrá oportunidad de contestar y avanzar. El equipo que llegue primero a la meta será el ganador del rally Paseo Histórico. El equipo Benjamín Franklin está conformado por Lulú y Quique, mientras que el equipo Napoleón está conformado por Eli y Yola. En sus marcas, listos, ¡fuera! Vamos a lanzar la moneda para decidir quién inicia. Cuando vaya al aire, eligen. Sí. Sol. Ahí va el aire. Va, una, dos. Águila. Sol. Águila. Muy bien. Entonces, inicia el equipo de Quique y Lulú. Perfecto. Con los dos, ¿verdad? Los dos dados los van a lanzar. Sí, sí. Mano de la suerte. Ajá. Son cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El siguiente equipo. Van ustedes, maestra. Tres y cuatro. Siete. Siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sigue en ustedes. Venga, maestra. Tres. 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 Uno, dos, tres. Tienen pregunta. Muy bien. La pregunta dice así. Proceso ocurrido en Inglaterra entre 1750 y 1850 que propició la transformación de las estructuras económicas, políticas y sociales de Europa y del mundo. La revolución industrial. Perfecto. Muy bien, maestra. Y un punto. Maestra, siguen ustedes. Muy bien. Tres. Lanza los dados y seis y cinco, once. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Tienen pregunta. La pregunta dice así. Conflicto armado que enfrentó a la mayoría de los países europeos entre 1756 y 1763 y sumió a Inglaterra en una severa crisis económica. La guerra de los siete años. Perfecto. Correcto. Siguen ustedes. Estamos en número alto. Se están quedando atrás, chicos. Doce. Buen número. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Y tienen pregunta. Uf. La pregunta dice así. Documento americano de finales del siglo XVIII que establece que todos los hombres han sido creados iguales y con derechos inalienables a la vida, libertad y búsqueda de felicidad. La declaración de derechos de Virginia. Perfecto. Perfecto. Está mi galla. Eso es todo, maestra. Están muy fuertes los dos equipos. Tienen buena competencia. A ver, va. Va, va. Cuatro y uno, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se salvaron. Va, toquipo, Quique. Todo suyo. Uno y dos, tres. Empate. Empate. Dos y dos. Cuatro. Son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Se volvieron a salvar. Va, toquipo, Quique. Perfecto. ¿Otro seis, maestra? Otro seis. Dos y dos. Vuelven a empatar. ¿Quieren llegar juntos a la mesa, yo creo? Pues, un empate no estaría mal, ¿no? No, vamos a ganar. Sí, tenemos que ganar. Uno. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tienen preguntas. Y la pregunta dice así. Libro que sustenta la doctrina del liberalismo económico y fue escrito en 1776 por Adam Smith. La riqueza de las naciones. ¡Guau! Muy bien, maestra. Sacada de la manga. ¿Qué necesitamos? Un doce, ¿no? Sí, pero ya viene un doce. ¿Uno? Bueno. Seis. El otro todavía se puede. Un siete. Un dos. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Se salvaron. Se salvaron. Pero decimos avanzando. Vamos bien, vamos bien. Vamos, maestras. Seis. ¡Seis! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Pero sacaron pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Tiene buena mano, maestra? Sí. La pregunta dice así. Destacada panfletista y literata francesa, que participó en la Revolución Francesa y redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791. Olam de Gauche. ¡Eso es correcto! Va, va, va. Venga, maestra. La mano es buena. Tres. Uno. Cinco. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Tienen pregunta? Vamos, Kike. Sí puedo. Sí puedo. La pregunta dice así. Lema que resume los ideales de la Revolución Francesa iniciada en 1789. Corre tiempo. Ay. ¿Igualdad y fraternidad? Esa respuesta es incorrecta. Maestras tienen la oportunidad de robar. Libertad, igualdad y fraternidad. ¡Eso es correcto! Ni modo, Kike. Ni modo. No me vuelvo a equivocar, maestra. Tuvo un millón. Ah, va. Ah, vamos a ver. Dos. Y cinco, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tienen pregunta. ¿Qué dice así? Personaje que derrocó al gobierno del directorio en el dieciocho brumario. La burguesía. ¿Napoleón Buenaparte? Correcto. Muy bien. No, bueno. Se las dejaron fácil. Sí. Se las dejaron fácil. Tienen esta oportunidad para volver al juego. Representa. Venga. Un buen número, un buen número. Un buen número, seis. A ver, casi, casi. El otro, el otro. Uno. Uno y tres. Cuatro. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Te salvaste. ¿Van, maestras? Uno tuyo, uno yo. Vale. Eso es la suerte. Uno, dos, tres. Cuatro y cuatro. Ocho. Ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Vamos a empezar. Uno tuve, uno yo. Sí. A ver si funciona. La pregunta dice así. Invento de 1814 en Inglaterra que revolucionó el traslado de personas y de mercancías por su rapidez. El ferrocarril. Eso es correcto. Creo que ya tenemos casi un ganador. Así que... Casi, casi. Pónganse las pilas. Todavía pueden. ¿Estamos acá? Sí. Tres, nueve, 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 nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Se volvieron a salvar? Eso es trampa. No, es suerte, es suerte. Sí, sí, sí. Un cinco. Les está funcionando eso de uno y uno, ¿eh? Pueden usarlo. Sí, sí, eso funciona mejor. Uno. Vamos con un cinco. Dos. Un tres. ¡Ah! ¿Qué pasa ahí? ¿Se regresan? Sí. Se regresan. Bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pregunta. Uf, ¿qué dice así? Reunión a la que asisten representantes de varios países europeos para redefinir las fronteras de Europa entre 1814 y 1815. La respuesta correcta es el Congreso de Viena. Esa respuesta es correcta. Va al siguiente equipo. Usted primero, maestra. Tres. Y dos. Lo tocó. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tienen pregunta. La pregunta dice... Procesos que se dieron en América mientras Napoleón invadía España entre 1808 y 1812. Corre tiempo. Yo sé lo último, yo sé. Movimientos de independencia de las colonias españolas. Eso es correcto. Sí, tenía que tenerla. Sí, sí. Siguiente equipo. Que están muy cerca de la meta. Están a tres. Dos. Si cae uno, maestra, no es presión, pero... Siete. Siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Se salvaron. Muy bien. Algo está pasando. Van cada vez más para atrás. ¿Cuánto necesitamos? Tres, seis... Un número grande. Bastante. Bastante. Nueve, diez, cinco, cinco. Cinco, cinco. Va. Uno, cinco. Cinco. La mitad, la mitad, la mitad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y sin pregunta. Se fueron en blanco. ¿Estrato? Gracias, Quique. Ahí va. Nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve. Empataron. No tenemos preguntas. Sin preguntar. ¿Me toca? Ya me entré en nervio. Necesitamos cinco. ¿Listo? Dos. ¡Oh! ¡No! ¡Siete! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Se salvaron de pregunta otra vez. Pero más difícil. Maestra. Gracias. ¿Qué tal? Esta podría ser la oportunidad, maestra. Cinco. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Quedan igual. Gracias. Uno y uno. Uno y uno. Ok. Casi. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, se salvaron de pregunta. Gracias. Gracias. Ahí va. Muy bien. Cuatro y uno. Son cinco. Yo creo que uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos nuevos ganadores. Felicidades al equipo. Felicidades, felicidades. De Napoleón. Y tenemos sus reconocimientos aquí. Gracias. Gracias. Por ser el número uno. Por llegar a la meta y convertirse en los ganadores del rally Paseo Histórico. Yo creo que tenemos oportunidad de hacer otra pregunta más. A ver si se pueden recuperar. Vamos con la pregunta que dice así. Son tres personajes relevantes del movimiento de independencia de las trece colonias de Norteamérica en 1776. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y Jonathan. ¡Perfecto! Bien. ¡Correcto! Me gustaría responder a usted. Lo sabía. Va la siguiente. Para el equipo de Napoleón. Revoluciones burguesas que se produjeron durante la segunda mitad del siglo XVIII. Tenemos la independencia de las trece colonias, la revolución industrial y la revolución francesa. Eso es correcto. Muchas felicidades a ambos equipos porque, claro que sí, las ganadoras y ustedes también porque hicieron su esfuerzo. Hay que estudiar más y que hay que estudiar más, pero estuvo perfecto. Mientras las ganadoras disfrutan de su premio, les recuerdo qué conocimientos reforzamos hoy en este Paseo Histórico. La diferencia entre hechos que son de corta duración, por ejemplo, la toma de la Bastilla y procesos que son de larga duración como la Revolución Francesa. La multicausalidad que caracteriza a los procesos de transformación como la Revolución Industrial. La simultaneidad de hechos y procesos históricos como las revoluciones burguesas de la segunda mitad del siglo XVIII. La ubicación temporal de hechos y procesos históricos en Europa y América durante los siglos XVIII y XIX como la Revolución Industrial. La independencia de las colonias inglesas y españolas en América. También recordamos los principales documentos emanados en el periodo, como la Declaración de Derechos de Virginia o la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esperamos que se hayan divertido tanto como nosotros y, sobre todo, que hayan aprendido mucho. No olviden compartir con su familia lo que hayan aprendido, porque al dialogar y reflexionar juntos, aprendemos más y mejor. ¡Hasta la próxima!